Gracias compañero presidente, con el permiso de la asamblea. No es la primera vez que tocamos el tema. Desde la sexagésima legislatura, desde hace nueve años, esta Cámara de Diputados ha venido insistiendo en que no sólo debe responsabilizarse el Grupo México de dar solución y atención a los problemas, sino que por lo menos debería tener una actitud pequeña que fuera de la necesidad de resolver un problema hasta de humanidad y de solidaridad con los deudos y de respeto a las creencias de nuestros pueblos. Pasta de conchos, pasando por muchas otras tragedias, tienen un hilo conductor, la injusticia, los privilegios indebidos y la impunidad. Inconcebiblemente, a nueve años de la terrible explosión de gas en la misma mina, se continúan sin recuperar los restos mortales de los 63 mineros que aún se encuentran en los socavones de esta. Han sido enterrados en el olvido los reclamos constantes de sus familiares, de la sociedad civil y hasta de esta Cámara de Diputados. A este respecto, hay que señalar que hay considerables omisiones. Incumplen la Recomendación 26-2006 de la Comisión de Derechos Humanos, el informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados constituida en la sexagésima legislatura, la normativa nacional aplicable y diversos instrumentos internacionales de lo que México es parte. Por su lado, la Procuraduría General de la República continúa negándose a proceder en contra de los auténticos responsables, empresarios y funcionarios de cuello blanco. Más como si lo anterior fuera poco, no se han llevado a cabo las reformas legales indispensables para evitar que este tipo de crímenes se repitan. Es más, la contrarreforma laboral del 30 de noviembre de 2012 reduce significativamente las facultades de la Secretaría de Trabajo frente a un riesgo inminente para la vida de los trabajadores. Entre tanto, continúan los decesos de mineros en la zona carbonífera de Coahuila y en todo el territorio nacional. Simplemente, Grupo México y concretamente la Empresa Industrial Minera México se oponen persistentemente a que se llegue al lugar de la explosión, argumentando pretextos de seguridad y de carácter ecológico y muchas otras cosas más, pero siempre eludiendo la responsabilidad. En obvia violación de los derechos humanos a la verdad y a las creencias religiosas de los familiares de estos trabajadores. Esto hace sospechar que los empresarios tienen una grave responsabilidad en la explosión del 19 de febrero del 2006. Para evitar el rescate de cuerpos de los 63 mineros, Grupo México, como sabemos, se amparó frente al inminente inicio de los trabajos de rescate, para lo cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social solo esperaba el peritaje de la Procuraduría General de la República sobre los términos en que se iban a llevar a cabo los trabajos relativos. Y en un hecho aún más condenable al Poder Judicial Federal, le concedió la entrada a la suspensión y, por lo tanto, prácticamente la exoneración del Grupo México de llevar a efecto todos los trabajos que conllevaba su responsabilidad, deteniendo por el momento tal rescate. La sentencia en este amparo aún sigue pendiente. Pese a estos nueve años, el pueblo de México no olvida, ni debe olvidar este homicidio industrial. No olvida, ni debe olvidar, los sucesos del 19 de febrero del 2006. Pasta de Conchos continuará siendo una memoria viva hasta conseguir el rescate de los restos mortales de los mineros, hasta lograr las medidas necesarias para evitar más muertes prevenibles y para lograr una verdadera justicia contra los responsables de cuello blanco. Insistimos, los trabajadores venden su fuerza de trabajo, no su vida, salud y dignidad. Compañeras y compañeros, es loable que estas tragedias nos unifiquen. Es correcto que nos sigamos manifestando, pero más sería si hacemos oír nuestra voz, dado que parece que todas las manifestaciones que hemos tenido en esta Cámara de Diputados caen en oídos sordos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!